Domingos de concierto, Orbita FM, tú eres lo que escuchas. De agua retumbra en mis oídos, despierto, nada. 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 De agua retumbra en mis oídos. 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 Orbita FM, hecho en México. De agua retumbra en mis oídos. De agua retumbra en mis oídos. No puedes perder la calma en mis oídos. De agua retumbra 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 en mis oídos. Pa, 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 do, dan对á Pa, pa, pa,roll Pa, pa, row use of succumbens no Domingos de concierto Orbita FM Tú eres lo que escuchas Contaron de un hombre Que dejó su casa Y no volvió nunca Un hombre que se perdió ¿En dónde? En un bosque En sí mismo En un bosque dentro de sí mismo En el bosque crecian Los árboles tan alto Que se confundían Con las ramas de nosotros Los árboles reales El cielo que los cubría Era un mismo cielo A veces azul A veces gris A veces rojo Pero siempre uno mismo Y así El hombre estaba dentro y fuera a la vez Siempre Dentro y fuera ¿Y había lagos? ¿En el bosque? Sí Eran espejos ¡Gracias! 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 Vienes cargando, llanto, soledad No será el mundo, nunca tu lugar Es la locura de otro día, verdad Justas la angustia absurda de la razón Olvas los centros claros de la vida Puedes verte, niño, de cara al sol Puedas oír el duro en tu soledad Vienes cargando, llanto, soledad Nunca parte de los demás Es la locura, tu amante, tu verdad Vienes cargando, soledad Vienes cargando, igual nulias Vienes cargando, whole to__康ing Orgullosamente, mexicanos, órbita Tu noticia se aleja, lento hasta detener Una mirada que vuelve a su oído Te pasmo frío, te presto de despertar Suave, tranquilo, tenerte el soñar Que no volverás No serás nunca parte de los demás Es la locura tu amante No serás nunca parte de los demás 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 Lluvia sobre la ciudad Moja tristes corazones Tienen prisa por llegar al centro de su soledad Yo sonrío, los miro correr Una voz dentro de mí es aliada de la lluvia Cuando yo escuche más bocas juntear en el cristal Esa lluvia caerá en mí Un ángel dentro de mí, en el otro lado de mi mente Ser de aire lo puede salvar Un ángel dentro de mí, en el otro lado de mi muerte Ser de aire lo puede salvar Y de miedo de morir, de perderme de la lluvia Y su voz ilumina el otro lado del jardín Esa risa no conoce el fin Ya no temo ver su rostro en el borde de la nada Un ángel dentro de mí, que no duerme, nunca no soy yo Su locura lo puede salvar Un ángel dentro de mí, en el otro lado de mi muerte Ser de aire lo puede salvar Un ángel dentro de mí, en el otro lado de mi muerte Un ángel dentro de mí, el fantasma vivo de mi voz Un ángel dentro de mí, se boja en la lluvia de mi voz Un ángel dentro de mí, va a guardar el eco de mi voz Un ángel dentro de mí, que no creer la muerte de mi voz Un ángel dentro de mí, que no creer la muerte de mi voz domingos de concierto bueno pues muchas gracias yo también yo también las amo y los amo y bueno este esta canción que vamos a hacer ahorita es una canción que hicimos porque tuvimos la oportunidad hace dos años de ir a Wautla por primera vez en la historia del grupo, el nombre del grupo pues se lo debemos a María Sabina que es nuestra chamana desde otro mundo pero pues nos abre las puertas y pues tuvimos la oportunidad de ir a conocer a la hija de María Sabina, María Polonia y que nos diera su nombre su bendición y una una ceremonia de bautizo que pues nos impresionó muchísimo y hicimos esta canción por eso ¡Gracias! 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 Arrepentimiento no da hasta para sanar Te estamos viendo Seguir el otro rostro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah El dios de la oscuridad Tiene una garra en mi alma Puedo dejar de existir En su boca Es la siete de grito Es la ausencia Es el deseo La siete de sol Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Nada queda de tu alma Solo tu carne muerta Has perdido tu reflejo Te queda la soledad Te estamos viendo Caer Ya no eres nada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con su boca Calma, misterio, que emite el fuego de sus manos Que hasta un halo que me sé ¿Por qué te refieres orgullosamente mexicanos? Gracias Gracias Gracias, bueno También durante toda esta larga historia de Santa Sabina Hay mucha gente que también trabaja con nosotros Y no está aquí en el escenario Pero ha sido gente muy importante como Adriana Díaz Ciso Ella ha sido una amiga y compañera de todos nosotros Y que ha vivido todo este proceso Todas las canciones, bueno no todas, pero varias canciones de Santa Sabina Tienen aquí una historia detrás Que ustedes no tienen por qué saberla Porque cada quien se acomodan las canciones A su propia vida Eso es lo interesante De este asunto Pero Hay varias historias por ahí Escondidas Siente la claridad Es una canción que tocamos hace un ratito Que se la dedicamos hace muchos años A Adriana En un momento difícil de su vida Y luego ella nos ha regalado Y luego ella nos ha regalado Muchas Muchas Mucha poesía Que ha estado acompañado Acompañando Al proceso de Santa Sabina Y una De las canciones Que De De las mías Es de mis favoritas Es la que vamos a hacer Que es Plegaria Que es de Adriana Y la dedica a ella El rostro que ves El rostro que soy Habla con mi voz Pero Calla mi voz La dejas correr Hay más que perder La sangre que soy Sangre que no ves Sangra por mi voz Perro herido Mi voz La dejas correr Ah Hay más que perder Quiero me descargar Su rato de la hueca Déjame desnuda Cuerpo vacío Dame un cuerpo nuevo Nuevo Vida Manos nuevas Rompe la esperanza Temblor Desierto Y... J... Vida Ten... ... ¡Gracias! El sueño que soy, sueña conmigo Lo mortal que soy, estremece mi voz Si el puerto es morir ¡Libera mi voz! 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 ¡Bien! Chuken del Cielo ¡Gracias! 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 Realmente, pues, este... Aprovechamos el micrófono una vez más para... pues, agradecer a Órbita y a toda la gente, especialmente que conforma Órbita a todos los individuos que pues están muy comprometidos con esto, que es el rock mexicano o el... la música de los chavos o... no sabemos ni cómo llamarlo nosotros, pero... pero, pues, sabemos que hay una militancia que, si no fuera por Órbita, creo que habría un hueco muy grande que ya de por sí hay un hueco muy grande de todos nosotros en la... en el mundo y en la sociedad, pero, habría un... un hoyo y una falta muy grande y entonces, esta rola se la dedicamos a todos los muchachos que trabajan en Órbita para todos los que oímos el rayo el rayo ¡Aplausos! 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 Fuentes caídos Siempre estás ahí Colgando de todo Oh, oh, oh Quisiera saber Que tienes Adentro Aunque no tengas nada Que quisiera saber Fue tú y puedo Oír, puedo pensar Pero saber jamás Fue tú y puedo Oír, puedo pensar Pero saber jamás Brincar, cantina Subir es difícil Viajaré con el descaidón Siempre estás ahí Colgando de todo Oh, oh, oh Trata de ver Que tienes Adentro Resulta banal Puedo intuir, puedo oler Puedo pensar Pero saber jamás Puedo intuir, puedo oler Puedo pensar Pero saber jamás Puedo intuir, puedo oler Puedo pensar Pero saber jamás Puedo intuir, puedo oler Puedo pensar Perdió saber jamás Ah, 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 ah La, 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 la Orbita FM, hecho en México Antes de hacer otra pieza Quiero agradecer muy, muy, muy especialmente Bueno, ustedes saben Ya lo hemos dicho muchas veces Que nosotros desde hace dos discos Desde Mar Adentro y Espiral Somos independientes Funcionar de esa manera Pues necesitamos siempre el apoyo de mucha gente Y el amor y el cariño y todo Aparte del de ustedes Y este, y pues quiero agradecer muchísimo A la gente que hoy nos acompaña Que es parte de Santa Sabina Pero pues vienen a apoyarnos El ingeniero de sala es Luis Alejandro Ávila Martín Montes, aprovechando que aquí anda Jefe de escenario Que nos cuida muchísimo Melche Pepe Aquí están En la iluminación y producción Araceli Murillo Gracias, gracias por cuidarnos aquí en el escenario Y bueno pues Como ya se, ya se dieron cuenta Pues casi ya Tenemos todo Espiral En versión acústica Y bueno eso es gracias a Gran talento de mis compañeros Pues si es difícil poner las piezas En versión acústica Y bueno pues Pues lo hacemos con mucho gusto Pronto haremos algunos conciertos En esta versión Para que estén atentos Domingos de concierto Orbita FM Bueno en el violonchelo Estuvo Leonel Pérez En los saxofones Rodrigo Garibay Julio Díaz En la batería Arriba Aguascal Álex Otaola En la guitarra Luis Alfonso Figueroa En el bajo Concha Y ella es Rita Guerrero La voz principal de Santa Salina De Guadalajara Para el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se le dio! ¡No se le dio! ¡No se le dio! ¡Gracias! Un bus por salvar, un mar nos espera Porque es un jardín, de flores eternas Como amantes, dormimos entre ellas Trudo es buzo, oro en la luz Dulces frutos caen en quietud Son tus ojos, amar bien Tu mirada quiere ser Imagina el sol, ardiendo en mis brazos A tu alrededor, amantes y hermanos Puros de cristal, reflejando al trazo Otro mundo, con belleza anclado Tu dos buzo, oro en la luz Dulces frutos caen en quietud Son tus ojos, amar bien ¡Gracias! 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 Tu miras a un margen de francés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algo que no va a ver nadie de los que no vinieron. O sea, de los que van a oírlo por radio no van a ver esto que hicimos. Ni van a saber qué es lo que hicimos porque no voy a decir nada. ¡Suscríbete al canal! Abre tu mente y piensa que no estoy lejos. Estando aquí no estoy, me engaña la razón. Abre tu mente y sueña así. Y yo estoy vivo, en tu sentido. Abre tu mente y piensa que no estoy lejos. Abre tu mente y piensa que no estoy lejos. Estando aquí no estoy lejos. Estando aquí no estoy, me engaña la razón. Abre tu mente y sueña así. Y yo estoy vivo, en tu sentido. Abre tu mente y sueña así. Abre tu mente y sueña así. Y yo estoy vivo, en tu mente y sueña así. Y yo estoy vivo, en tu sentido. Abre tu mente y sueña así. 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 Yo no, 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 yo no Estando aquí no estoy Escucha domingos de concierto en línea www.orbitafm.com.mx Tú eres lo que escuchas Orgullosamente mexicanos Simple y chido, amén Déjenme Estos son los especiales de septiembre En órbita FM Sector.7 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 Sector.7